Es sin duda el tema estrella de la semana y es que la ruptura profesional y personal de Belén Esteban y su representante Toño Sanchís está dando mucho que hablar. Y es que el manager de los famosos podría haberse embolsado gracias a la colaboradora un millón de euros a su costa. Por ello las reacciones de la sorpresa siguen siendo mayoritarias. Sus compañeros de Sálvame han hablado de la situación. Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame, apoya a su amiga. Y yo ya lo sabía, me lo contó Belén hace algún tiempo. Es que no, ¿sabes qué pasa? Que no puedo tampoco contar mucho más. Yo ni he hablado con Toño y Belén ya la estáis viendo. Yo creo que lo está llevando, pese a todo, muy bien. La asesora fiscal de Belén y lo tiene muy claro lo que está sucediendo. Que hay facturas impagadas desde hace muchos años. Terelu Campos, también representada por Toño Sanchís, no sale de su asombro. No he hablado con él y creo que mi manera de actuar, lo que yo considero que cómo se deben hacer las cosas correctamente, es primero hablar con él. Una vez que yo hable con él ya me manifestaré públicamente si así considero que lo tengo que hacer. Os prometo que yo no me estoy planteando una conversación con él por miedo a las cuentas. A mí me parece mucho peor esto que esto. Al igual que el polémico Kiko Matamoros. Sorprendido por muchas cosas, porque yo tenía mucha confianza con Toño, le consideraba un amigo. Y bueno, pues los compañeros me han ido contando cosas que me dejan absolutamente descolocado. Sin embargo, mostrándole todo su apoyo a Toño Sanchís, se ha manifestado olvido hormigos, enemiga pública de Belén. Lo único que puedo decir es la relación que he tenido con Toño, tanto laboral como personal. Y yo he confiado siempre en Toño. A mí no me ha engañado, no me ha robado. Incluso puedo decir que, y está demostrado que es un gran profesional. Yo he estado con él y ha luchado para que yo trabaje, para que los contratos sean lo mejor posible. Y entonces es que yo no tengo nada que decir de Toño. Y un tanto irónico, quien fue en sus principios el representante de la princesa del pueblo, Amador Moedano. Hombre, si es así, si es así, es mucho. Pero vamos, ¿sabes lo que decía mi abuela? Crías cuervos que te sacarán los ojos. Sin embargo, quien se ha mantenido en silencio es la pareja de la de Paracuellos, Miguel Marcos. A lo mejor así serás de tú a Belén, para que investigaras sobre Toño. Es algo cierto, Miguel. Al igual que sus exparejas, Jesulín Dubrique, padre de su hija Andrea, y su ex marido, Fran Álvarez. Buenos días, parece que a Belén le han estado más de un millón de euros el que es un representante todavía y el que iba a ser albacea de tu hija en caso de que a ella le pasara algo. ¿Sigues en contacto con Toño? ¿Tú mantuviste amistad? ¿O que no se ha laborado? ¿Qué te parece que le haya pasado a esta Belén ya como persona? Lo que está claro es que ha sido el varapaló más fuerte para la princesa del pueblo que veía a Antonio Sanchís no solo a un representante, sino a un hermano. Belén Esteban hablará cuando reúna toda la documentación necesaria al respecto.